En aquella época, déjenme hablar, entonces, en aquella época, como les estaba contando, Octavio era el gobernador, y entonces Mireia se había casado con él, pero también su mamá, bueno, la cosa es que eran riquísimos allá de Monterrey, y entonces me dijeron, Graciela Garza de la Garza y Garza, tu vida es igualitita que una telenovela, ¿a poco no huerta? Sí, ma, y luego te dijo, solo necesitas a alguien que te la escriba. ¿Y entonces llegaste tú? ¿Yo? Sí, de la nada. Sí, pero es que, fíjense que escribir una novela es complejo, es muy trabajoso, lleva muchísimo tiempo. Ay, no seas modesto, seguro que tú escribes así bien rápido, de casualidad, ¿no traes tu computadora? Sí, además es una historia súper bonita, ¿eh? Sobre todo ahora que está con su novio Eustaquio. ¿Eustacio? Ese. ¿Saben qué? Mejor voy a pedir un taxi, ¿sí? Por favor. No, espera, déjame que te cuente el inicio de mi vida. Sí, por favor. Fue justamente cuando mi mamá me concibió. Exacto. Estaba hija muy relajada. Llegó mi papá con muchas ganas de, ya sabes, y entonces mi mamá le di. Ahorita te digo, güey, hombre. Bueno, bueno, qué bueno que lo encuentro, le traigo dos noticias. Ah, qué bueno. Una buena y otra, pues, no tan buena. La verdad me dio mala. Ok, sí. ¿Cuál quiere que le dé primero la buena? No, usted sorpréndame, sorpréndame. Para sorprenderlo, pues, la mala, no la mala. La mala es que no encontré sus llantas petrolíneas con ring 18, maremátum, que estaba buena. La del lado derecho sí estaba golpeada. Ahí está. No la encontré. Bueno, entonces, a ver, tírenme la buena. No, no hay buena. Nomás se lo dije para que no sintiera tan culero. No hay buena, Manu. Permítame un segundo. Steph, empieza a contrarle mi vida. Cuéntale cuándo dejé de ser alcohólica. ¿Cuándo? Ven acá. Bueno, ayúdame. Te lo suplico. Ya te ayudé mucho. Es mi oportunidad para ser estrella de telenovela, te lo ruego. ¿Otra vez? Ya te ayudé. ¿Qué quieres? ¿Qué hago? Róbale su celular. ¿Cómo que róbale su celular? Cápido. Digo, ya me estoy cansando que nomás me uses para estas cosas. Está bien, entonces se va a quedar su celular, Pepe Nacho. No, no, espérate, espérate. Dije que ya me estoy cansando, no que no lo voy a hacer. Total, al rato descanso y ya está. Va, va, yo se lo robo. ¿Quién es mi mejor marihuana? Ay, yo soy. Ahí voy, ahí voy. Eso, eso. Mi querido... ¿Qué entonces? ¿Solifá o Solifú? Sí, Solín. Eso, eso, Solín. Solindión. Solindión. Tejado. Oiga, ¿me permite tomarme una foto con usted? Una foto, es que mi abuelita realmente lo admira mucho. Dice que es niña. Uy, no me lo ha seguido en toda su carrera. Permítame tomarme una foto. No me gustó tanto el comentario. Eso es, eso es, ahí está. Eso, de este lado porque como que... ¿Aquí? ¿Aquí? Viendo para acá, pero como que somos amigos, ahí está. Eso es, así como... ¿No sabes qué mejor de este lado? Eso es, ¿y con qué celular? Con este celular. A ver, a ver. Tome el celular. Aquí está. Ahí está. ¿Una sorrisita con el filtro? Más venta, la foto, 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 con el... ¡Calear el filtro! No hay teléfono, ¿no? ¿Eh? ¿No hay teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿Cómo? Sí, 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 el tíner, el tíner. ¿Cómo me haces acordar a un...? Yo tengo un personaje, un personaje, el protagonista. Ah, bueno, bueno, bueno. Fue una novela Ventiscas de solventes. Ah, qué título. No, 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 tremendo, tremendo. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla? Lo que tiene que el personaje confundía lo que es el universo emocional. Ok. Y quería solucionarlo con la química. ¡Ah, tíner! Sí, sí, así le hago yo. Pues no hay solución para eso. ¿No hay solución? No, eso no se soluciona, ¿no? No se puede. Lamento decirte que tienes que dejar esas cosas. No, no puedo. No, sí, por favor. Te lo agradezco. Yo a veces no siento que... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! A veces siento que... A mí me llegó al corazón. Me tienes a mí. ¿Qué? Me tienes a mí. Muchas gracias por... ¡Dios, qué solvente! ¿Para qué no te... Tratar de ser mejor persona de ahora en adelante, güero? Muchas gracias, güero. Te alegro mucho. Gracias, güero. A ti, a ti. Te quiero, güero. Te quiero. Yo más, yo más. Voy a ser mejor persona de ahora en adelante, güero. Gracias, solín, solín, zapabujo, sí. Yo también me emocioné mucho. ¿Dónde está su celular? ¿Cómo que dónde está su celular? ¿Su celular? Estoy tratando de ser mejor persona y a ti lo único que te importa es el celular. Bueno, está bien. De todas maneras, este se lo robé antes de tratar de ser mejor persona. Pero... Zafín, zafado, ya es mío, ¿eh? Jamás es devolvado. Dame. No, no, este es pa' mí. Este es pa' mí. Voy a ver dónde lo remato. ¡Chamajo! Señor escritor. Sí. Voy a seguir contándole, mi vida. No está bien así, ya, ya, ya. No, escúcheme. Esta es una parte muy importante. Fíjese que hubo una vez una chica que era lisiada que andaba en una silla de ruedas y que le gustaba mucho un muchacho que se llamaba Nandito. Lo vi en TikTok. Entonces me enojé y quedaba bien todas las escaleras y le grité, ¡Maldita lisiada! ¡No veas a Nandito! Y fue justamente entonces cuando ella nació. ¡Ay, Dios mío, Padre! Que ahora ya va a poder escribir la novela de mi mamá. ¡Chem! ¡Chem! ¡Gracias! Se va a tener que quedar aquí un tiempito más. No, no, no. De hecho, de hecho, lo mejor que puedo hacer en este momento es pedir un taxi. Un taxi. Un taxi. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué? Mi teléfono. ¿Qué, Juan? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Muevas un poco, por favor. Muevas un poco. Si quiere, me levanto la falda. No, está muy bien. Así está bien. Así está bien. No, mi teléfono. ¡Ese fue el maldito marihuana ese! No, no, no. ¡El marihuana ese! ¡El marihuana! ¡Le robó el teléfono! No, o sea, no podemos echar culpas así nomás. Eso es súper feo. Igual y mañana lo buscamos así con luz de sol y todo. ¿Cómo que mañana? ¿Cómo que mañana? ¿Me tengo que ir a un hijo? No, mañana no me puedo. Es súper difícil salir de esta colonia, ¿eh? ¡Uh! Sí, tomorrow, tomorrow. No se preocupe, escritor. ¿Qué anda por ahí? Mire, usted no se preocupe. Ahorita no se puede ir. ¿Verdad que no? No, no, no. ¿Qué había? ¿Una marcha? ¿Una manifestación? No, y ahorita ya agarraron la caseta. Y ahorita ya no hay taxis, no hay nada. Se va a tener que quedar. ¿Le sirve tantito? ¿Un pasajito? Sí. Bueno, le voy a seguir contando. Ah, mira, aquí hay otro. Este es de... 2018. ¿Qué son los fabulojos? ¿Y por qué demonios te gastaste cuatro mil pesos en esto? ¿No sabes qué son los fabulojos? ¡No, hombre! Eran unos lentes padrísimos para ver todo en 3C. Compré un montón porque te los ponías y según esto veías el futuro. Bueno, ¿y todas estas facturas de hospital por qué son? No entiendo. Pues por culpa de los fabulojos. Es que tratando de ver el futuro, pues no pude ver unas escaleras del metro y rodé así como 170 escalones. Oh, my God. No, olvidemos esto. Mejor vamos a concentrarnos en tus ingresos. ¿Ok? ¿Cuánto ganas al mes en la estética, más o menos? Híjoles, Megan. Eso es de bien mal gusto preguntarle a la gente, ¿eh? Chantal, no te lo estoy preguntando yo. Te lo está preguntando el SAT. ¿El SAT? Ay, pues por tantito, porque yo ni los conozco, ¿eh? ¿Qué es eso? Así no se hacen amistades. Qué bárbaro, qué de mal gusto. Sí, pero es que ellos no quieren ser tus amigos, créeme. ¿No quieren ser mis amigos? Pues entonces yo menos, ¿eh? Y a ver cómo le hacen. ¿Y sabes cómo le hacen? Te meten a la cárcel y ya con eso, ya. Súper fácil. ¿Cómo que te meten a la cárcel? Pero si un amigo no mete a sus amigos a la cárcel. Claro que no. Porque ellos no quieren ser tus amigos. Ellos quieren tu dinero, ¿sabes? No, pues ya me quedó bien claro con eso de que te quieren meter al bote. Qué feos de modos. Eso es el SAT. ¿Cuánto ganas? Dime. Dime, ¿cuánto ganas? Más o menos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!